Puedo imaginarme, Señor, cómo será al estar frente a Ti Puedo imaginarme, lo que allí veré con Tu rostro frente a mí Puedo imaginarme, sí, sólo imaginarme Rodeado de Tu gloria, que sentirá mi ser Lanzaré por Ti mi Cristo, o en silencio quedaré Y estaré de pie en Tu gloria, o me tendré que arrodillar Cantaré, aleluya, quizás aún ni pueda hablar Puedo imaginarme, sólo imaginarme Rodeado de Tu gloria, que sentirá mi ser Lanzaré por Ti mi Cristo, o en silencio quedaré Y estaré de pie en Tu gloria, o me tendré que arrodillar Cantaré, aleluya, quizás aún ni pueda hablar Puedo imaginarme, sólo imaginarme Puedo imaginarme, sólo imaginarme Puedo imaginarme, sólo imaginarme Puedo imaginarme, una eternidad para siempre Puedo imaginarme, sólo imaginarme Puedo imaginarme Puedo imaginarme, sólo imaginarme Gracias por ver el video